Música Muy buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días Señor, es para nosotros un gran honor teneros aquí con nosotros en vuestra casa en media hora o quizás un poco menos depender a la velocidad que consiga imprimir o decidir en algún tema Hoy con más motivo hay que hablar de ellos porque esa misión esa misión ha ido Buenos días a todos Continúa, por favor Y en un momento donde la primera línea de batalla como siempre estamos diciendo la primera línea de defensa constituye la sanidad la están dirigiendo nuestros sanitarios nuestros médicos, enfermeros y también todo el entorno que les apoya las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos del Estado y muchos servicios del Estado están haciendo su esfuerzo para apoyarles para que sean más eficaces para que cumplan con su principal misión que es salvar vidas que es atender a los enfermos y que es aliviar esta situación de urgencia sanitaria y de emergencia sanitaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!